Nuestras vías son ahora muy distintas Tú eres el otro y yo sigo siendo tuyo y tú eres el otro y yo también agua e Creo que me tienes enyervado Porque no cambia en esta vida Solo mi cariño ha cambiado No te culpo por ser falsa Te perdono porque todavía te quiero Aunque pasen muchas, muchas frimas verás No olvidarte, no podré yo que quisiera Dime que me dijiste frietarita Creo que me tienes enyervado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño ha cambiado No olvidarte Pero no, 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 no No olvidarte chaperrosa por ahí